¡Hola! Soy Gira, ¿qué tal? ¡Feliz año! Este es el primer video del año porque están... Yo estaba planeando empezar el año con otro video que ya está grabado y en proceso de editar, pero como este salió tan de repente y como BTS nos atacó con este calendario de cosas que iba a sacar, es como que, bueno, este le ganó, entonces este va a ser el primer video del año. Volvemos de nuevo a la época que toda ARMY espera y teme, que es donde BTS simplemente empieza a atacarte con cosas muy de mañana. Como dije, volvemos a la época donde yo aparezco en pijama diciendo, recién me levanté y BTS saco un video y voy a reaccionar a esto. Hace una hora, hace una hora salió el comeback trailer de Map of the Soul 7 Interlude Shadow. 1, 2, 3 ¡Oh, my God! Yo pensé que iba a cambiar el intro. Estúpido anuncio. ¡Oh, my God! ¡Yungi! ¡Oh, my God! Lo siento, yo, una de las cosas que voy a tratar de hacer este año es no poner tantas pausas, porque yo sé que a muchas personas les molestaba cuando yo hacía eso el año pasado. Pero bueno, voy a Rob Star. ¡Oh, my God! Voy a llorar. Lo siento, es que se están esperando tanto este comeback que es como que siento que me va a hitear así. El inglés literalmente se me está atacando. ¡Se ve hermoso! Rich, ¿te gustan esta cadena? ¡Tres dólares! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me recuerda como que cuando sale con el fondo verde en Idol. ¡Oh, eso está chévere! Eso está súper chévere. A ver, ¿qué, qué, qué? I'm growing... Ahí dijo Shadow, ahí dijo Shadow. I'm growing, Shadow, shadows me and becomes... Ah, but my growing, shadow, shadows me and becomes a monster. ¡Qué deep! ¡Qué deep! Yo no entiendo. O sea, aún escuchando canciones en español que dicen absolutamente nada. Ok. 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 I want to be a rockstar. I want to be a rockstar. I want it all mine. I want to be Rich. I want to be the kid. I want to be a win. I want to be... Pero ya lo eres. Ya lo eres, yunki. Ya lo eres. ¡Oh, my God! Es el mapa de la laptop. Oh my god Todo el mundo está con celulares Así se sienten cuando están comiendo Se sienten siempre así Como que atacados por celulares Voy a llorar Oh my god Se acabó Eso fue muy rápido ¿Cómo pasó eso? Wow Tengo la piel de gallina Literalmente Es como que eso Es lo que me causa Yoongi Lo amo Los amo a todos Voy a llorar No sé por qué Estoy como Estoy como sentimental Es porque siento que Ha pasado tanto Desde el último comeback Y siento que esto Se viene con fuerza Siento que nadie está listo Siento que va a ser lo máximo Porque yo sé Cuánto se esfuerzan Cuánto trabajan Ok, pausa Espero que no piensen Que es como que Mi pijama está toda rota Y no sé No sé qué piensen de esto Pero es porque literalmente Esta es la blusa que usé Para hacer mi disfraz De Halloween Que lo pueden ver en mi Instagram Si no me siguen aún Síganme Arroba Yida Contra Están aquí conversando Sí, todo chill Para calmarnos un poco Luego de ese video Quiero decirles El video que va a venir Luego de este Que literalmente Me hizo traumada Que es básicamente Como que Es como una lección de vida Pero Yo y el drama Pero básicamente Traté de seguir Una dieta Traté de seguir Una dieta coreana Y la dieta que seguí Fue la de Ayu Y en serio Lo que me pasó Horrible Me da mucha pena Saber que hay idols Que pasan por esto Y peor que lo que yo pasé Entonces Quiero que vean lo que pasó Porque en serio Fue súper traumata Esto va a sonar súper bobo Pero recientemente Descubrí que los likes Ayudan mucho un video No lo sabía Entonces Si le quieren dar like A este video Estaré súper agradecida Si quieren comentar Compartirlo Lo que sea Me pueden seguir en Instagram Eso es todo Yo ya me voy Oye Eso es todo Ahora sí Yo me voy Chao